Muy buenas, aquí está cuatro vídeos más y en esta ocasión les voy a presentar el último, por el momento, snack o aperitivo o golosina que le damos a nuestra mascota. Es de la marca, ya les traje anteriormente, de la marca Snakomio. Tengo ya unos tres o cinco otros productos de Snakomio con todo. En la descripción pondré dos links, un link donde va a estar este producto y otro link donde están, ¿sí? Solo el link de este, de ahí solo pones Snakomio, Kickstore y tranquilamente, Snakomio, Kickstore y tranquilamente desaparecerán los otros productos que tengo. Si no, pues en los comentarios me escriben y yo tranquilamente les paso las listas de vídeo. De los otros sabores o aperitivos que hay de esta marca y que yo las revendo acá, en cuadro. Ya, es Snakomio, la marca Snakomio es una marca de Alemania, es alemana. Pues tiene aquí el cerdo de Alemania. Este, específicamente color rosado y con la carita de un cerdito, son orejas de cerdo con pabellón, o sea, con el auricular o con el, o sea, lo que está dentro de la oreja, el tímpano, creo que es que incluye eso. En esta parte son cuatro, debido a que estas orejas son de cerdo y las, bueno, las orejas de cerdo creo que son medio grandes, no sé, pero tiene el pabellón todo eso y son grandes. Por eso solo nos incluye cuatro piezas y es un precio que solo hay que comprar una vez para nuestras mascotas al mes o a la semana. No es un producto que valga mucho la pena en sí, solo traigo porque, bueno, es caro, pero vale la pena de no probarlo y enseñarlo, o sea, a ver si es que, cuánto tiempo se demora la mascota en comerlo. Porque los otros productos que les menciono, de la misma marca de Snakomio, pues se los sacaban en medio minuto, un minuto, exagerando. Ya depende de vuestra mascota, las ganas que quiere, te va a sacar eso. Pues así, estos productos, lo que se lo comen, tranquilamente sí les da energía. No como las otras chucherías o golosinas o apetitivos o golosinas que hay en las veterinarias, que bueno, eso es para estar masticando, 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 se lo comen. Pues como nosotros comer unas rufles, un dorito, comemos, en ese rato mismo tenemos algo lleno el estómago, por un dorito de 50, un dólar. Y después de unos 15, media hora, pues ya tenemos nuevamente hambre. En cambio esto no, es una golosina mismo, es como unas rufles, pero este te alimenta más. Es como comerte, no sé, si no comes unas rufles de 50 centavos o un dólar, te comes un, en el caso de Ecuador o Latinoamérica, un bolón, una empanada, un emborrajado. Esas comidas que venden en la calle, una salchipapa o algo así, eso te llena más, a diferencia de unas rufles, una salchipapa de 50, te llena más de unas rufles de un dólar. A eso me refiero a este producto, aunque es un poquito más caro, que esas chucherías que venden en las veterinarias de puro artificial. En cambio estas son orejas que arrancan de los mismos cerdos y las desecan y tranquilamente nos venden. Es un producto que fue, que en sí, solo fue secado para que tranquilamente dure más tiempo de un animal verdadero. No es como las chucherías que venden en las veterinarias, que bueno, esas chucherías o golosinas que venden en las veterinarias, puro artificial. Un 5% ha de contener de algún animal y ha de ser puras píceras, puras huesos, cosas así que les trituran y le ponen la mezcla. En cambio esto es algo que vino de un animal, le cortaron y la desecaron, para que dure más tiempo. Ya. Nos incluyen 4 orejas en total. Ya, aquí verán una fotito. Eso. Y más fotos. Tiene un buen precio, pero a comparación de los otros productos, está bajar. Pero bueno, por el tamaño que tiene, me supongo que valdrá la pena. Eso ya veremos a lo que hablábamos, cosas así. En otro video, en la descripción, va a haber un único link de YouTube, donde lean YouTube, oprimen ahí. Simplemente les aparecerá este video, otro video exhibiéndolo, y otro video dándole a mis mascotas para que prueben este producto. Y sí, sí, solo esos pocos videos, sí. Sí, unos 2 o 3 o 4 videos van a ver más. Porque no hay más que enseñar. Son orejas. Es algo que lo abres, le das a las mascotas y ya, al medio. Pero sí vale la pena. Ya. Déjenme ver qué información nos da en la página. Ya, a disfrutar mascotas. Mascando, a disfrutar mascando. Los perros, además de los mejores amigos del ser humano, son aventureros, exploradores, por naturales. Bueno, esa información ya es típica. Ya, todos nuestros artículos para mascar se hayan probados como snacks. Snacks, colosinas, apetitivos. Chucherías. Favorece una mordida saludable y fuerte. Y además cumple con su funcionamiento como snack. Da igual que estéis descansando en el sofá, entrenando o en cualquier lugar. Con un sabroso snack de Snacko Mio lo harás todo bien y la vida podrá ser maravillosa. Tenemos aquí que tiene diferentes logotipos y hay un logotipo que está en la página de Amazon y bueno, también vamos a ver en la página oficial de Snacko Mio. Es de que tiene extra de carne debido al pabellón o al tímpano de la oreja del cerdo que incluye ahí y por eso nos dan extra de carne. Aquí aparece el logotipo que pone aquí, sin azúcares añadidos. O sea, esto es fuera arrancado del animal y desecado, o sea, deshidratado para que dure más tiempo y bueno, no se comienza a podrir. Y por eso dice que no contiene azúcares añadidos. Aquí tiene una florcita, una planta que es materia prima natural y la casita es origen regional. O sea, esto es de los animales o en este caso cerdos de Alemania mismo. Son de ahí mismo. Presta atención, apúntalo, si hace falta. Nuestros crujientes orejas de cerdo con pabellón serán el nuevo snack favorito de tu mascota. Nuestros crujientes orejas de cerdo con pabellón serán el snack favorito de tus perros. Repito tres veces. Ya, 100% orejas de cerdo con pabellón desecadas. Componentes analíticos. 63% de proteína cruda. 24% de contenido de grasa. 3.6% de ceniza bruta. 0% de fibra bruta. Y 7% de humedad. Administrar con suficiente agua. Ya que este es un producto, bueno, yo algunos de estos productos he probado. Y tienen toque salado por el desecado. Mánica forma de secar esto, creo que le ponen con sal o les dejan en un lugar para que se desee que no se ve. Pero tiene un tono, un toque salado. Esto es bueno para vuestras mascotas, pero bueno, lo que come vuestras mascotas también ustedes pueden comer. Como se dice, las pepas de las mascotas. Obviamente eso una persona puede también comer porque eso está solo hecho para una mascota. Pero aún así, si en caso de emergencias o de sobrevivir, pues tranquilamente uno también puede comérselo. Hecho en alemarias, sin cereales ni azúcares. Eso también recalca que no está hecho con cereales. La mayoría de productos que compran en una veterinaria, que es digamos, no sé, esos huesos, cosas así. Eso es puro cereal. Y ese cereal la mayoría sacan de la papa o del arroz. Le estrituran eso, la papa o el arroz. Y también les ponen agua y sale como algo blanquecino en el agua. Eso es el almidón. Y todo eso es el cereal que le unen a la mezcla artificial para hacer esos huesos, los diferentes aperitivos que no son, o no son, digamos, naturales o de animales, cosas así, que venden las veterinarias. En cambio, esta es una oreja que fue arrancada. Ya les estoy repitiendo varias veces. Es una oreja que fue arrancada y fue desecada. O sea, fue como que puesto sal o secada de alguna forma a una alta temperatura que hace que este producto no se nos pudra al abrirlo o a su vez hasta que lo compremos. Este producto dura como seis meses o ocho meses. Ya lo veremos en la fecha de caducidad. Y por eso dura un poco más de tiempo porque es desecado. Porque si no, si lo hubieran cortado y lo hubieran puesto en la funda, pues eso máximo un día no más dura. O sea, una oreja viva que fue cortada, obviamente, comenzará a pudrirse. Es la única forma que dura más tiempo. Bueno, ha de haber otras formas, pero es la forma más barata, no supongo. Ya, es monoproteína, 100% oreja de cerdo con pabellón. Ya, sí, no hay mucha información en sí. Es un producto, sí, es pesadito, pero lo valdrá, creo. Uno de los comentarios pone demasiado grande. Ya, traduzcamos. Seguro que a Maya le gustó, a nosotros nos gusta un poco menos. Ten en cuenta que huele muy insistente y grasiento cualquier cosa. Pasada por alto, estos aspectos, tonido de cuatro pastas, estará ocupado un rato. Bueno, este producto, como digo, fue desecado. Y, bueno, a lo que le comienzas a secar alguna parte viva, esto comienza, digamos, a, primeramente, a emanar la grasa. Y por eso, si es que tocamos esto, pero por dentro, nos quedaría un poco de grasa. Y, a su vez, como salado o algo así, porque si se prueban eso, es un poco de aceite, o sea, de la grasa y un toque de salado. A mi perro le encanta, especialmente ahora que se ha cambiado los dientes. Y no come porque le duele, pero se sigue mordiendo la oreja. Otro comentario pone ñam. Los mira, los huele y luego los da de comer a todos. Otro comentario, veamos, golosina para perros, buena calidad. Y mis perros se divierten mordisqueando durante mucho tiempo. Bueno, hay mascotas que les llevará tiempo comerse eso. Pero mis mascotas, en mi caso, como les digo, los otros productos, snacko mío, que vendo y a ver, le doy a mis mascotas, dura medio minuto, un minuto, exagerando. Porque ellos, digamos, son mascotas que, bueno, son, digamos, comen por comer. Y si le pones, digamos, una olla entera de comida, ellos comen y después lo vomitan. O sea, son como desesperados. Y por eso les digo que se muere ese tiempo. De ahí vuestras mascotas, bueno, si son un poco más educadas, han de, bueno, han de durar un poco más de tiempo masticando, cosas así, con lo que yo han cambiado mis perros, bueno, son así. Y ya no se puede hacer nada. Y eso es lo que ponen en la página de Amazon de este producto. Ahora vamos a entrar a la página oficial de snacko mío a ver este producto. Pongamos eso. Pongamos, eh, churikas en inglés. Las palabras que están aquí, están en Alimar, creo. O algo así. Tenemos que la página misma, ya nos indica que es alemana, miren. Va conmigo, punto D. D es de Deutsch y Deutsch en español sería Alemania. Sí, ahí me pongo el traductor alemán. Ahora hay que buscar el producto. Hay muchos, hay muchos productos de esta empresa, se les digo. Hay de, animal de, aves de corral, pez, cerdo, salvaje, caballo, carne de res, conejo, cordero, insectos, cabra. Uy, qué loco. Bueno, ya entré a la portada de orejas de cerdo currientes con pabellón. Bueno, hay uno que es con pabellón y otro es aún sin el pabellón, o sea, sin esa cosa. Pero la diferencia era mínima, así que por eso decidí este de acá. Bueno, el de aquí pone sin el pabellón, creo. Aunque no hay información en sí, miren. No hay nada. Por si acaso el color rosa es referente a comida de cerdo. De ahí la roja es referente a que está sacada la materia prima de los patos. La funda amarilla es para el cordero. La funda rosada, bueno, este es un rosado medio morada, podemos decir. La morada es de conejo. No hay información en eso. Bueno, no hay mucha información que daré, esto es algo comestible. La máxima información que pueda ver es la que les dije en la página de Amazon. Y aquí mismo nos dan la información. Pero es raro que en las páginas no aparezcan esa información. Pero bueno, ya no se puede hacer nada. Hay empresas que hacen eso. Ya, ya vieron el frontal y veamos el peso. Nos ponía que contenía 200 gramos. Los cuales veamos. Con todo y caja, pues sería mucho más. 354 van a ser. Exacto, sí. Ahí está. Le voy a acostar. Si le ven, sí. Sí, 355. Ahora vemos la herida. Bueno, estas fundas, aunque sean buenas, bueno, así por algunos lados comienza a haber una ventilación y emana un poco el olor. Cuando le movemos o cuando tocamos, porque digamos, hacemos presión y hacemos que el aire que está dentro salga por esos huecos, ya pues comenzamos a oler un poco. Pero si le dejamos ahí nomás sin tocarlo, pues no emanará nada. Aunque tendrá un olor suave nomás. Suave. 32 de alto. Con un ancho de unos 18 o 19 por ahí. Un ancho de unos 10 a 9. Y ya, bueno, la parte frontal ya vieron, el logo de Alemania. Cerdito, palabras en alemán, el macon mío, lo que les dije, que no continúa azúcares, es, bueno, está en alemán. Este es origen regional y este es materia prima, algo así. No me acuerdo. Tengo la parte trasera, en donde aquí habrá una pequeña descripción, pero bueno, en este caso está en alemán. No vamos a entender nada. En este primer lugar, le damos un poco los mismos ingredientes que ya les mencioné en diferentes idiomas. Está primero en alemán, el idioma GB, que no sé cuál es, no sé cuál es, el idioma francés, español, italiano y el idioma NL, que no sé cuál es. Y otra más información. Les voy a acercar aquí para que podamos ver. Enseñar el flash. Y puedan ver un poquito mejor. Bueno, ahí le toman una captura y van al traducir. Y ya voy a poner un rato sin el flash. Aquí lo voy a ver. Sin el flash. Lo mismo que ya les mencioné, crujiente oreja de cerdo, el pacco mío, composición 100% oreja de cerdo, composición analítica, lo mismo que ya les conté. Y lo mismo que hay que poner agua. En esta otra parte veremos algo en alemán. Y bueno, para si es que queremos contactarnos con ellos. 100% no sé qué. Ah, mira, nos dan 5 y en la página pone 4. Es curioso, ¿no? Sí. Sí, creo que es con pabellón este. Creo que es con pabellón este o sin el pabellón, o sea, sin el timpon, no sé. Pero cuando abramos ahí recién me voy a dar cuenta. Pero la misma información es con pabellón o sin pabellón. La única diferencia es el timpon, o sea, el pabellón. De ahí, son el mismo producto. La única diferencia es unos centavos, cosas así, 50, un dólar, cosas así. Vamos aquí, que pone que es hasta el 2025. Así que este producto, al ser desecado, dura dos años en sí. Qué loco, ¿no? Y aquí vemos un código barras internacional. La parte de abajo está algo roto, creo. Y la parte de arriba está sellado. Es un producto nuevo sellado. No hay cómo abrirlo. Hay que cortarlo primero. Y ahí podemos abrir este cierre hermético manual. Y yo siempre corto todo este lado, excepto este, para recalcar siempre que es un producto alemán. Imagínense, viene de Alemania este producto para deleitar a nuestras mascotas acá en Ecuador. Aunque bueno, siempre sería bueno dar a nuestra mascota, no sé, como aquí estamos en Latinoamérica, hay buena comida, digamos, pollos, cosas así, son más naturales que los de Estados Unidos o Europa. Ya que allá son puro criaderos, que hacen pulo. Como que son fábricas ahí. O sea, como que la limitación ahí es un poco mejor, pero a la vez se tratan, digamos, de abaratar. Y aquí la mayoría de locales, yo no, también son medio raros, pero hay algunos locales que sí tienen un poco más de, menos posibilidades de tener esas fábricas medias carísimas, para tener todos los pollos, las mascotas ahí en un lugar menor, más pequeño posible aquí, bueno, las fábricas no tienen esa, esa cidad es aún, de cuánto, digamos, tener una fábrica, digamos, bien cara para conseguir, digamos, mejores beneficios. Aquí, bueno, sí pueden tenerlo, pero no a esa escala como de otros países, porque, bueno, esas fábricas, esas máquinas necesitan traerlo del exterior y, bueno, la mayoría de máquinas que hay aquí en Ecuador no son de última generación, como las de Estados Unidos, las de Europa, cosas así, las de China, cosas así. Acá tenemos como que las obras o las versiones más chinas de esos productos, de esas maquinarias que tenemos aquí. Es una idea. Pues este producto, bueno, este producto más me decante porque viene directamente de un animal que fue, bueno, eh, cortado y ya, pues, fue desecado y lo trajeron. Ahí puedo haber traído las chucherías que venden las veterinarias, tranquilamente, pero no es un producto que vale la pena porque es como nosotros, como un, solo es cuando les duele los dientes y quieren masticar algo cuando, eh, pues, acá se está rompiendo, no sé, los muebles, cosas así, ya, pues, nuestra mascota necesita morder algo. Ahí sí necesitamos comprar esos huesos, cosas así, para que, como que estén inquietos los dientes, necesitan, digamos, quitarse todo ese, esas ganas de estar mordiendo con esos huesos, cosas así. Cuando esto de aquí es para que se, para, de cada, antes y después de la comida, darle, darle, darle ahí a nuestra mascota para que esté comiendo algo porque es como nosotros, pues, nosotros no solo desayunamos, almorzamos y cenamos. Nosotros después de esas comidas o antes de esas comidas, nos pegamos unas frutitas, un poco de rufles, un poco de pastel, una leche, un yogur, nos pegamos eso tranquilamente nosotros. ¿Por qué no también nuestras mascotas? Podemos tener, digamos, la facilidad de darle, no sé, una papa a nuestra mascota, un poco de arroz, antes de que coman, cosas así, o después de que coman. Porque, o sea, ellos también pasan, digamos, el día a día. O sea, ahí, o sea, un ser vivo, pasa el tiempo, el day va a consumir energía. Y el estómago solo tiene una cantidad limitada de energía. A esperar hasta que sea la próxima comida, nuestra mascota tiene que esperar, o nosotros tenemos que esperar, obviamente, en ese tiempo, dependiendo de lo que hagamos, vamos a perder más rápido energía y nos va a dar hambre. Esos son los mismos nuestros mascotas y, obviamente, hay que dar un apelitivo así. Bueno, si es que acabamos de comprar algo que es específicamente para ellos y, a su vez, nutritivo, es este producto, como los otros que dispongo de la misma marca de esta comida. Pero ya irnos a lo que venden las veterinarias, esos huesos, cosas así, no vale mucho la pena porque, como les digo, es muy artificial eso, no es, ya no, ya deja de ser muy natural y, bueno, es artificial y no les va a llenar. Es como comerse una ruflaz. Están dando ellos una ruflaz y en ese rato mismo han de estar bien, pero pasan los 15 o media hora y ya, ya no están, ya, ya tienen hambre nuevamente. Cambiaste de acá. Bueno, tranquilamente media hora, una hora, tranquilamente el estómago va a estar un poco más llenito. Como comerse una salchipapa. Entonces, como una salchipapa y, bueno, ya depende de ustedes. Puedo decir, no, ya estoy lleno, ya no quiero almorzar, cenar, cosas así. Pero hay gente que esa salchipapa no le llena. Como a mí, si una salchipapa no me llena, ya pues tengo que comer arroz, cosas así. Porque ya estoy acostumbrado a así, cosas así. Y, bueno, no es bueno darle muchas de estas golosinas porque, bueno, son cosas media saladas, porque están desecadas. Pero esto cada día vale la pena. Nosotros cada día la vamos a nuestras mascotas, dependiendo cuál me quede. Si me queda este, si me queda el de pato, si es que me queda el de cordero, si es que me queda el de conejo, cosas así. Les doy una a cada una de mis mascotas. Bueno, son mis hermanos. Y, bueno, tengo cinco mascotas. Y son cinco. Y esas de esas, ¿qué necesito cada día? Y, bueno, cada caja viene en 40, en uno, en el otro viene en creo que 20, en el otro viene en 15, algo así. Y, bueno, pasando día a día, sí se consumen full de esos. Pero tienen un buen precio este producto. Ya que antes traía otros productos que es con la misma finalidad. Es de que coman algo mientras esperan a su respectivo desayuno, almuerzo o cena de nuestros mascotas. Pero viendo eso es puro artificial, puro químico, pura fabricación. O sea, puro sobras de huesos triturados. Como comer una salchicha. Nosotros al comer una salchicha no nos da la misma energía como comer una salchicha natural de cerdo, cosas así. Porque ahí ya contiene esa salchicha, elementos del cerdo, cosas así. Pero una salchicha normal tiene pura amenidencia, puro hueso triturado, cosas así. Que ya no es tan saludable en comparación, digamos, digamos, un dólar de salchicha no es igual que un dólar, digamos, de pollo. El pollo, obviamente, si compras un dólar, que digamos, son dos presas, obviamente eso te va a llenar más que un dólar de salchicha. Te va a llenar lo mismo, más o menos, pero a nivel, digamos, de ver esos valores que se ven, la información nutricional, van a ver que se van a nutrir más con esas dos presas de pollo que un dólar de salchichas. Aunque el dólar de salchicha da más cantidad, pero nutricionalmente no te va a llenar mucho. Es una opinión, se lo digo. Y eso sería en sí. Ahora sí, voy a abrir el producto. Además, nuestra mascota, ¿qué? Le dan el desayuno, el almuerzo y la cena. La misma comida, siempre, todos los días, la misma comida, la misma comida, la misma comida. En cambio, ustedes, nosotros los humanos, desayunamos, no sé, cereal con leche o almorzamos un zancocho, un arroz con pollo, otro día un arroz con chile, con chuleta, papas fritas, con cuy, cosas así. O sea, nosotros tenemos una gran variedad de diferentes formas de alimentarnos, diferentes platos, cosas así. Y nuestras mascotas siempre comen lo mismo, lo mismo, lo mismo, las pepas, cosas así. Obviamente, hay que darle un poco más de variedad. No digo que sea al mismo nivel que una persona. Solo digo que de vez en cuando, esto al mes, viene el 5, como están viendo, viene el 5. una vez al mes, que le den este de aquí, basta. O dos veces al mes, cada 15 días. De ahí, de los otros que tengo que vienen 40 piezas, que cada pieza le sale, creo que a ustedes, 30 o 40 centavos, sale baratísimo. Y le dan eso a nuestra mascota un día, otro día le dan de conejo, otro día de cordero, otro día le dan de pato, tranquilamente. No es tanto el gasto que se hace para que nuestras mascotas saboren un poco más la boca, el paladar de ellos. Venden solo pepas, solo el mismo plato de desayuno, de almuerzo y cena. Ya que nosotros gastamos mucho para comer nosotros, ellos también hay que gastar, no tanto, pero algo, algo. Es nuestra mascota. Si no, pues tranquilamente podemos darle, bueno, si nosotros nos comemos la manzana, le damos la parte interna de la manzana donde están las pepas, las semillas, le damos esa parte, bueno, de tener vuestra mascota, comerá eso o no. Si no come, pues, no sé, usted se come una papa, le dan la mitad de esa papa a vuestra mascota y está bien, se alimenta. Le dan un poco de arroz, le dan un poco de tomate, cosas así. Lo que hace nuestra mascota le hará bien, porque, bueno, le están dando algo más de comer. Aparte, el desayuno, almorzo y cena. Y todo el día va a estar tomando agua, cosas así también a nosotros, que Coca-Cola, que jugo de tomate de árbol, que batido de mora, uff, tantas cosas que tenemos nosotros de platos de comida, como de jugos, de líquidos, cosas así. Nosotros a nuestra mascota le damos solo agua. Uff, sé que la mascota nos está acostumbrada a tomar Coca-Cola, pero una vez al mes, una vez cada 15 días, no, no se mueve, pues. Nosotros también de nuevo sé tomar la Coca-Cola, ¿por qué? De vez en cuando, yo tomo de vez en cuando nomás Coca-Cola, pero no todos los días, pero así, porque ya saben que todas las cosas se hacen día a día, obviamente, les va a ser mal. Cualquier cosa que hagan continuamente les va a ser mal. Y ya la abrí, mira nomás, es una oreja de un cerdito. Pueden sacar de nomás, porque bueno, al estar desecado no va a haber ningún bicho, cosas así. Ya he abierto muchas de estas cajas, de estas fundas, y no he metido con ningún gusano, ninguna hormiga, nada de eso. Es un producto que bueno, huele a algo y es algo grasoso, como estamos viendo, bien. Pero, no van a encontrar nada desagradable como un bicho, cosas así. O sea, ver una oreja así es algo desagradable, es algo normal. Bueno, este sí contiene el pabellón, o sea, el timpano, todo eso es lo que hace para que escuchemos si contiene. Mucho mejor que vengan cinco, porque como les dije, tengo cinco mascotas, bueno, tengo en total siete, pero, los de ellos, uno es muy viejo que no es capaz de comer esto, y el otro es muy pequeño, tiene recién, creo que cinco o cuatro meses para comer, pero no hay que hacerle que el estómago como que comience a sacar mucha energía, digamos, a tener algo así, algo poderoso en su estómago por el momento donde es tan necesario. Tenemos que estar la oreja tiene un tamaño muy diferente. Unos son más pequeños, otros son más grandes, pero así. pero todos tienen más o menos la misma misma tamaño, no es el mismo tamaño, sino que tiene la misma cantidad. Algunos, digamos, este es más grande, pero es más pesado porque tiene más el quinto, no creo. Huele algo salado, pero no es algo desagradable. Bueno, ya depende de la persona, puede hacerse desagradable, como no. En sí, cada uno tiene un tamaño de 17 de alto. Veamos todos, 17. Este también 17. Este tiene 18. Este tiene unos 19 a 20. Y este tiene unos 18. Ahora veamos el ancho. 9 a 9 y medio. Sí, 9 y medio, podemos decirle. Y de acá tenemos 9. Y de acá tenemos 9. Y de acá tenemos 9. Y de acá tenemos como unos 10, por ahí, 11. Ya saben que las orequitas de cada persona, como cualquier animal, varía un poco la forma, cosas así. pero más o menos son casi parecidas. Pero, cada uno se distingue por una particularidad. Ahí el grosor no puedo decírselo bien. Pero es más o menos como 7. 4 y medio. 4 y medio. Pero si estamos así del lado, 9. Es el más que tiene que todo. Tenemos 9. Y de acá 4. Tenemos 9. 5. 5. Ya tenemos 5. Y 7. Ya vimos las medidas, ahora le damos un poco el peso de cada uno. cada uno tiene un peso de 76 gramos. Buen peso. Pero como vemos, ve el tamaño mínimo de mi mano. Mi mano es normal. normal. Toda la mano tiene 19. De ancho tengo 8 y medio. Y grosor de 2. Bueno, contando con el dedo, sería 1.16. Ya empezamos ese. Este es el más pequeñito, 56 gramos. Sí, sí, sí. Está bien. Este es el más grande. Bueno, tiene casi el mismo peso que el otro. 77. Pero hacemos pesar cuando era 76. Wow. Bueno, si tienen tantas masquetas como yo, 5. Ya verán ahí cuál se comportó mejor, cuál vale la pena darle más carnesito. ¿Cuál es el 69? 76. Estos son igualitos. Estos son casi igualitos. Y este es intermedio. Estos son, ¿cómo se dice? Más, no pequeño, sería menos carne, medio y más carne. Sí, miren. Es algo salado, pero mis dientes no pueden masticar esto. Hay que masticar y poco a poco comenzar a hacerse suave y ya pues hay que estar estirando. Es como comerse, ¿cómo es? ¿Qué cosa se come? No sé, como que es masticar un chicle más o menos. Pero este es un chicle, como que sea un chicle comestible. Entonces hay que estar tirando babas esto para que comience, digamos, a suavizarse y pueda arrancarlo. Así que con esto como que va a tener un poco más de tiempo nuestra mascota distraerse. Bueno, mis mascotas, no puedo, digamos, hacerle masticar esto y que los dejen a un lado. Estos, mis mascotas, se lo terminan porque se lo terminan. Y si tratas de sacar, de quitárselos, tienes que quitarlo con la, con la, ¿cómo se dice? Con el collar. Lo tratas de jalar y ya pues lo que quede al siguiente día. Porque bueno, esto es mucha carne. Esto es para un día que, bueno, aún nos llegamos a olvidar de darle la comida a ellos. Valdrá la pena este producto para que el estomado se llene. Porque miren nomás, miren cuánta carne. Es que esto es carne pues. Como que le demos una presa de pollo. Aunque esto va a ser más barato que una presa de pollo. Creo, más o menos. Hay que calcularlo. Aunque bueno, una presa de pollo, no se compara a una oreja, un chancho. La oreja, un cerdo obviamente es más caro. Así que hay cosas que sí vale la pena comprar nuestras mascotas. Porque miren, esto es caro. O sea, no digo que esto sea igual que un precio de una presa de pollo sin cocinar. Digamos así, crudo. Pero bueno, ahorita yo al ojo les puedo dar que cada presa sería unos cuatro dólares. Sí, cuatro dólares. Un poco más, cinco dólares. Sí, cinco dólares por ahí. Pero imagínense, miren nomás, cinco dólares. Y si vuestra mascota no come mucho o es pequeña, le va a durar mucho tiempo. Pero si vuestras mascotas son como las mías que pesan diez a quince kilos, son grandes, medias, no son gorditos, cosas así. Pero esto les va a durar una vez nomás. Y si les tenemos retenidos con el collar, pues le podemos hacer durar tranquilamente dos días. Pero mis mascotas, bueno, son desesperadas y mastigan full, ya pues tratarán de masticar eso. Pero veo que este no es tan crujiente como que es un poco más firme a diferencia de los otros. Igual haré un video en diseñar de todos los productos, ninguno solo, para que vean las diferencias de tamaño, pues así. Pero miren nomás, cinco dólares para presa. Es muy bien. Porque está en carro en 15 o algo así, allá comprándolo en Amazon allá en España en este caso. Porque este producto viene de Alemania, vendido a España. Y de España, bueno, yo me lo traigo acá a Ecuador. Y bueno, este paquete más o menos sale en 15 dólares. Creo que era 14. Digamos 14 dólares. Por 5 de estos, nos contaría cada uno unos 2.80 más o menos. Sí, porque si fuera 3 dólares sería 15, sí, más o menos 2.80 por decirle. Así es sin pensar mucho en las matemáticas. 2.80 Y bueno, si tienes que vender a 4 dólares, 5, sí, 4 dólares por ahí. 4 o 5 dólares. Pero si compran toda la funda les sale más barato. Ahí tranquilamente les salen 19 dólares con 18 dólares. Pero por unidad obviamente salen poco más caros. Yo sí, sí, sí lo veo bien. Porque bueno. Pero nosotros, bueno, si tuviéramos para sobrevivir, sí vale la pena tener esto. Es algo, bueno, no tiene mucho sabor, pero bueno. Si hay para sobrevivir, pues sería para sobrevivir. Y lo que estamos viendo es que antes vendían a 4 unidades, pero ahora venden a 5. o no sé si desde siempre 5. Pero esta es la versión con pabellón. Porque hay otro que es las orejas mismas, pero sin el pabellón. Porque bueno, también hay este mismo producto, pero que solo el pabellón te venden solo la oreja o ambas cosas juntas. Hay una variación de unos pocos dólares o centavos. Ya quiero que sea mañana para hacerles probar estas mismas cosas y grabar el video y a ver qué tal qué cara pone. En este caso, este producto sí es caro. Pero vale la pena una vez a la semana o al mes. Es como una vez a la semana. Ah, digo, una vez al mes o cada dos semanas o cada 15 días es mejor hecho. Hay un producto que lo mismo que este voy a darles a ellos cada año. Bueno, este les voy a dar cada mes porque esto creo que solo una vez le va a durar a ellos. Ahí, hacerle dos días sería de darle uno a cada mascota uno por uno. Tener con el collar y cuando ya acaben de masticar digamos, pasen una media hora no sé cuánto se demoran ellos. Digamos, pasen un minuto y ya pues, jalamos el collar y le quitamos para darle el siguiente día. No le veo, digamos, unas mismas cosas. No creo que yo tenga el tiempo o así. Porque esto, bueno, le damos cada uno y cada uno se va a su cama y se lo pone a comer. No tenemos el tiempo, digamos, de darle uno por uno o algo así. Se podría cortar y no lo sé. Pero como les digo, está duro ni con los tientes. No, ni con los dientes. Está duro. Se podría cortar con un cuchillo pero es más perder el tiempo porque así está. O sea, si compramos productos así es para sacarle de la funda si es que quieren con guantes pero así darle a la mascota y ya. O sea, es algo fácil. Algo que no nos haga perder el tiempo porque hay veces que tenemos cosas que hacer y no todos los días tenemos el tiempo para darle a nuestras mascotas algo bueno. Algo, digamos, algo un poco más de tiempo para ellos. Nosotros, hay veces que no queremos hacer el almuerzo ya pues salimos afuera a la calle a comer un almuerzo o a su vez pedimos comida a domicilio pero que no sea saludable digamos como una papas fritas con hamburguesa como también todos ese día o ese momento comemos solo cereal solo papa rufles doritos y cosas así pura cocina puros nachos cosas así cosas así no tenemos el tiempo y ya pues cogemos lo más rápido de comer ya no es saludable pero algo a algo nos llena el estómago como pizza con así eso sería en sí eso sería todo respecto a este video y vayan a la descripción donde vean un link link de YouTube dan click y verán un video que ponga que comience con prueba esa prueba es darle cada una de mis más cosas aunque ese video creo que haré ese video todo juntito y como son cinco mascotas haré sacado de ese video completito de cada una de mis mascotas haré un video o sea de ese video completo sacaré extractos de ese video de cada una de mis mascotas así que serían cinco videos más el video junto de esos cinco videos serían seis este video que hicimos el otro video exhibiéndolo si ocho videos se me gustaba es la única forma de dar un poco más de variedad o algo así aunque puede ser nueve videos si es que hacemos en el formato de TikTok digamos así en forma vertical en vez de la grabación así en forma horizontal pero bueno si son ediciones de unos mismos videos en sí serían tres o cuatro videos como máximo de los cuales varias veces se harán los mismos videos se sacaran de alto formato y eso sido todo gracias